hola saludos nuevamente a mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más sobre uno de mis automóviles de colección y ahora le estoy trayendo uno de una colección que ya se acabó pasó hace tiempo pero pero además este es el único modelo que tengo hasta ahora esta colección es sobre automóviles de la marca lamborghini de hecho no me acuerdo cómo se llamaba la colección creo que se llamaba lamborghini colección bueno por favor hágame la saber hágame saber el nombre de esta colección en los comentarios pero esta es versión maestro y esta vez les traigo el vídeo review de el lamborghini reventón versión maestro y bueno aquí les puedo decir sobre este modelo bueno aquí pueden ver a este hermoso lamborghini reventón tal cual les dije esta es versión maestro como podemos ver es de color gris como se aprecia un gris medio gris mate como pueden apreciar en él en el automóvil podemos ver qué sus puertas se abren se les abren hacia arriba y al igual que en el modelo modelo real se les abre la puerta se les abre se les abre hacia arriba podemos ver que además podemos ver además que tiene obviamente movimiento a fricción podemos ver ahí entre sus detalles hay un depósito de la tapa del depósito combustible podemos ver que acá atrás se supone que tiene el motor podemos ver que esto se supone esto esta ventana se supone que es la tapa donde sé que se abre que abre el motor y el motor precisamente se ve porque como es transparente como es ventana se puede puede ver que pueden apreciar que claramente se ve el motor podemos ver además que ahí tiene una luz de freno de color rojo podemos ver que también tiene su luz de freno traseras también en esta parte también tiene la licencia lamborghini dice centro style que no sé qué será exactamente debe ser bueno como sea ahí podemos ver el tubo de escape podemos ver que tiene dos sus dos espejos en las dos puertas sus espejos laterales su limpia para brisas situado en el de la parte de abajo del parabrisa podemos ver además que la punta del capó está decorada con esta coronada quiero decir con el logo de lamborghini que es el tradicional toro de lamborghini podemos ver además que tiene sus luces tras sus luces delanteras su capó podemos ver que sus serrines son de color negro muy 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 bonito este modelo y ahora vamos a hacer un comparativo a continuación para un pequeño comparativo aquí está junto con mi lamborghini aventador pero esto sí de otra marca versión well y en este caso podemos ver que son exactamente del mismo tamaño aunque este se ve más bajo y éste se ve más alto por la apariencia de la carrocería la carrocería de este es más baja y la de este es más alta como ustedes pueden apreciar ahora vamos al siguiente comparativo de con el modelo ahora en este caso junto con mi lamborghini gallardo de la policía italiana también en versión welly al igual que el otro podemos ver que son lo mismo este tiene este tiene la carrocería más baja es decir este más pequeño y este de acá es más grande así que tanto el lamborghini aventador como el gallardo que es este que están viendo ahora en pantalla es más pequeño que este como ustedes pueden apreciar y bueno el modelo es 100% recomendable como todos los vehículos de mi colección bueno la mayoría en realidad así que 100% recomendable recomiendo que lo busquen en el persa bio bio porque ahí hay varios puestos donde venden juguetes así de colección y de todo tipo como este así que búsquenla en el persa bio bio y si la ven a un precio bien y si la ven si ven autos como este barato comprenlo así que bueno bueno este me salió barato me salió como dos mil tres mil en algo por ahí me salió el precio de este modelo así que ya saben 100% recomendable y comprenla en el persa bio bio y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo recuerden que cuando ven este vídeo deben comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean espero que les haya gustado nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camis fuera chau